La presión fiscal del gobierno de Daniel Ortega contra la empresa NicaVision S.A. es un intento por silenciar al Canal 12 de Televisión, refiere el relator para la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Canal 12 de Nicaragua jugó un papel fundamental en la denuncia de un gobierno que asumió una deriva autoritaria y represiva hasta convertirse en un régimen de fuerza. Y en ese sentido, el trabajo de los periodistas, los directores y todos quienes ejercen la libertad de prensa a través de este medio de comunicación ha sido fundamental para denunciar los abusos y luchar por el regreso a una democracia plena. Y esta nueva embestida del régimen contra Canal 12, este embargo por una inspección hecha de manera irregular sin las garantías del debido proceso y ahora en medio de esta pandemia, sin lugar a dudas es una forma o una medida de censura indirecta que intenta silenciar, que intenta sacar del aire a Canal 12 y a todos quienes integran este medio de comunicación. Este medio de comunicación no es meramente una empresa administrativa, es un elemento fundamental para el ejercicio de las libertades públicas, para el rol de perro guardián que tiene la prensa y en este momento de Nicaragua, además, para garantizar un mínimo de diversidad y pluralismo en el marco de esta situación que están viviendo. Les mando mi solidaridad y como lo hicimos oficialmente desde la CIDH y la Relatoría para la Libertad de Expresión, seguiremos denunciando esta situación hasta que cesen los hostigamientos. Desde la rebelión cívica de abril de 2018, este medio de comunicación ha sufrido diferentes tipos de ataques a la libertad de prensa, robos y daños a equipos de trabajo, agresiones a periodistas, asedio a nuestras instalaciones, amenazas de simpatizantes del gobierno y limitaciones al desarrollo informativo de parte de autoridades policiales. Son algunos de los atropellos que no han doblegado ni doblegarán a este informativo. Marcos Medina, Noticias 12.